El Praia do Rosa Hostel, situado en Praia do Rosa, alberga restaurante, hay conexión wifi gratulita disponible. En el establecimiento y en los alrededores se pueden practicar numerosas actividades, como ciclismo, pesca y windsurf. Todas las habitaciones disponen de patio y baño privado con ducha, bidet y zapatillas. Además, gozan de vistas al jardín e incluyen ropa de cama y ventilador. El Praia do Rosa Hostel tiene jardín y zona de barbacoa y también cuenta con recepción abierta a las 24 horas. Instalaciones para practicar deportes acuáticos, servicio de venta de entradas y mostrador de información turística. El albergue se encuentra a 2,1 kilómetros de la Playa de Luz y de la Playa de Bermela y a 900 metros del Lago Domello. El Aeropuerto Internacional de Florianópolis-Cercilio Luz se halla a 53 kilómetros del establecimiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.